Bueno, encontré por acá algo que es mi salsa, es lo que me gusta, estoy en un teatro, no sé cómo se llama, estaba pasando y vi a estos chicos ensayando y me llamó mucho la atención, entonces estoy mirando aquí el ensayo, vamos a ver un ratico qué es lo que están haciendo, acerquémonos un poquito más. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?